Un programa de televisión argentino convocó a una verdadera multitud que deseaba cumplir un sueño común. Convertirse en estrella del fútbol internacional. Y Fernando Castro nos cuenta. 12.000 jovencitos corrieron desaforados tratando de participar en un concurso que podría cambiar su futuro. Tengo el número 1983 y cuando entraba se armó una avalancha y perdí el número. Yo pienso que esta va a ser la gran oportunidad del día, o sea, es única. No voy a tener otras chances. En un abrir y cerrar de ojos, 12.000 sueños se pusieron en marcha al mismo tiempo, cuando el conductor de Camino a la Gloria dio inicio a la competencia. Y la idea es que es armar un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol, la estrella o el que se destaque, el que mejor juega la pelota o ataje, se va a probar al Real Madrid. Cuando el reloj marcaba a las 2 de la mañana y el sol todavía no había asomado, comenzaron las interminables filas de los postulantes, que luego se probarían para ser seleccionados y así encontrar a la nueva promesa del fútbol argentino. Hicimos 12.000 y tuvimos que parar la convocatoria una semana antes, porque si no creo que teníamos 50.000. Según nos comentaron, los organizadores de este show buscan al sucesor de Diego Armando Maradona, y así volver a dejar bien en alto el honor de los argentinos en las canchas del mundo. Ya, vamos, vamos a seguir. Si paso después, la próxima metido de verlos. Y el último número es 9.202. Mientras la espera se hacía insostenible y la ansiedad los invadía, los jovencitos mostraban sus mejores jugadas ante los organizadores, que veían colmadas sus expectativas. Los nombres te atacan, o sea, por más que no quieras pensar en eso, sentís que estás mirando, que venís para cumplir un objetivo, que es tu sueño, y bueno, estoy desilusionando a muchas personas. Perdón. La emoción embarga a estos jovencitos que en todo momento mantienen sus esperanzas colgadas de un hilo. En un par de semanas, la selección quedará finalizada. Básicamente es una gran convocatoria que se soluciona en las tres primeras semanas de la emisión. De 12.000 pasamos ese fin de semana a 4.000, a 2.500, a 100. De los 100 quedaron 42, y de esos 42 nos quedan 20 chicos que van a estar durante el grueso del programa, que están en una villa olímpica y contando las historias. A medida que la eliminatoria transcurría, iban surgiendo las caras tristes y hasta lágrimas de quienes vieron escurrirse entre sus manos, el sueño de estar entre los mejores. Es un sueño que tenía. No pude dar lo que yo podía. Había pedo, jugaba muy bien. ¿Verdad que te felicito? De todo corazón, ¿sabes? Te lo mereces. 2, 3, 0, 9. 2, 3, 0, 9. Mario Pergolini, el conductor del polémico show que se dio en llamar Camino a la Gloria, expresó su sorpresa ante la calidad humana de los participantes, y consideró que con la selección del ganador, una nueva forma de jugar fútbol se avecina. A pesar de estar a punto de decidir quién será la nueva promesa del fútbol, muchos ponen en duda a la selección. Por eso, esperan ansiosos que comience la nueva temporada, para ver si acertaron o no. Y bueno, finalmente el ganador fue un jovencito de solo 16 años, que ya viajó a España para ser probado, fíjese, en el Club Español Real Madrid, y medirse con los mejores. Así que les deseamos mucha suerte y que logre cumplir su anhelo. Mi anhelo es saludar a mi comadre Rosana. Ah, bienvenida Rosana. ¿Qué tal Carmen? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, comadre. También es mi anhelo, como siempre está con ustedes, y con todos ustedes, claro. Y con toda la raza. Bueno, déjenme con...